a la gente aquí es rodín continuando con betrayer que dejamos aquí que investigamos un poquito lo que es el campo de allá vamos investigando lo que creo que era de que un caballo bien matado a la mujer del fantasma o algo así como veis ahora tenemos la caperucita roja aquí y vamos a hablar con él a ver si nos dice algo algo terrible sucedió aquí este lugar ponen los pelos de punta algo así quien murió en frente de la iglesia murió no ardió como los muros brecht que es cajeron o algo así vale solo las figuras de piedra o volvieron a la vida y me atacaron que tú estás loco claro que sí ahora tengo miedo cuando tú este es el mar o algo así dejaste una parte de ti detrás vale a pensar hasta que estoy loco pero loco de remate si veo fantasmas así que vamos a investigar un poco el 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 lugar ahora con este fantasma este es el el hombre no capitán stevens y no hay nada más lo que voy a hacer por la x no hay nada más lo que voy a escuchar por ahí joder hay mucha niebla no joder que bueno soy coño voy a buscar las flechas ¿Qué viene por ahí el sonido? ¿Vale? ¡Un cofrecito! ¡No! Abrimos, 27 moneditas A ver... Vale, creo que es por aquí ¿Vale? ¿Estamos? ¿No sé dónde estamos? Vale ¿Por aquí arriba? Pues muy bien ¡Ah! Un totem de estos ¡Venga, salid, esqueletos! La corrupción se ha ido Si no he matado a nadie No sé para qué coño sirven estos totems, tío No veo nada por aquí Voy a ponerme aquí arriba No veo una mierda, tío Un montón de niebla en este mapa La X Vale, creo que es por allí Me señala Oigo las voces A ver Ah, ahí Míralo ¡Un fantasmita! Muy bien, estamos aquí arriba del todo A hablar con él, a ver qué nos dice ¡Sombra! ¿Qué coño significa esto? ¿Era tu cabeza cogida por ti? Silencio La debo... La debo... Devolver No entiendo nada ¡Usti! KG Muerto por... Sickness ¿Qué es Sickness? Debe ser algún tipo de enfermedad, ¿no? No sé Yo creo que por aquí ya no hay nada más, ¿no? A ver la X Qué raro, tío Un cofre... No, ¿qué es esto? Una nota ¡Uy! Vale, primero la nota No... Este es el último... Del vino Vale, dejemos... Esta botella como el fin del negocio O algo así No pruebes los límites de mi indulgencia Por el valor de tu silencio Te crece... Día a día o algo así Vale Una botella de vino vacía Y aquí hay... Esta está más llena Vale, la X Es que lo escucho por ahí A ver, estas botellas de vino estaban por aquí, ¿eh? Más o menos por aquí Vale... Sí, creo que es por aquí Que me llaman ¡Uy! Escucho lo... Ahí... Los latidos de mi corazón ¿Algún otro? ¿No? ¿Por qué? Por lo divertido que es matar esqueletos No, es broma, no es nada divertido ¡Oh! Un cofre ¡Cuarenta y dos monedas! ¡Not bad! Joder, creo que es por aquí, creo Que yo ya no... Joder, este mapa tiene mucha niebla, tío Y no he tocado nada de las opciones, ¿eh? Joder... Joder... Toda la Skull Sospechoso... Es muy sospechoso este terreno Mucho, pero... A ver... Por ahí suena como más alto Por aquí... Vamos a subir esto... Por aquí... Raro... Oh... Vale... Creo que me señala por aquí... ¿Dónde coño estamos, por cierto? Joder... Que vuelta... Más grande hemos dado... por acá mira un cofre no, por ahí 62 monedas, esto ya es otra cosa ahí, ahí me está marcando es esto que raro, ¿no? uy, eso es corrupción uy, la corrupción se ha ido pues vale ¿para qué coño sirven estos postes, tío? ¿en serio? hey, no, no es nada pues bueno gente, voy a seguir no voy a grabar ahora y si encuentro algo, vuelvo a grabar, ¿vale? venga, hasta ahora bueno gente, pues he encontrado este fantasmita está al lado del lago concretamente aquí así que vamos a ver qué nos dice así que el sonido de la la campana vamos a ver si por aquí hay algo más me voy a meter por aquí por ahí suena más fuerte, ¿no? parece que sí me parece sí, por ahí sí aquí la verdad suena más fuerte pero no estoy viendo nada antes he matado bueno me ha quitado la corrupción de un tótem matando un par de esqueletos uy, está muy cerca, ¿eh? pero no veo nada ah, aquí vale ah, una calavera vea ah, el tío de la sombra que nos le entregamos la calavera bien, estamos aquí mentira, no nos decía algo de una calavera mierda mierda, yo sin vida el de D, no llueve largo ay, no tengo vida, tío ¿dónde hay que ir? ¿azur? no, azur no ay, no me muero oh por Dios mierda joder, no falle Frodeen joder, voy a morir uuuh por Dios cuando matas a este fantasma te dan una calavera de plata vale vámonos y aquí nos vamos a hablar con el fantasma este en el fuerte uf por Dios que es que no puedo no tenía vida, tío vale voy a comprar munición una pistola lleno y flechas también joder, tío va a ser pobre otra vez bueno, vamos a hablar con este con este de aquí a ver si nos dice algo de la calavera que hemos encontrado vale ¿dónde está esa maldita chica? vale se está llamando pero no ella no contesta ¿quién? ah mi serviente Emma Clark ah ¿dónde fue la última vez que la viste? en frente de la iglesia nuestros ojos se juntaron un momento en la congregación estaba llamando pero ella no me escuchaba no me podía escucharme ¿quién eres tú? Gary T. Hammond parece ser alguien quemado con una estaca ah, lo recuerdo nuestros ojos se cruzaron en un momento en la congregación estaba llamando pero ella no me podía escucharme entonces las llamas ah si, se empezó a derretir ¿por qué? ¿por qué ella se se quemó? fue Calvin Stevens que la sentenció ah este de aquí ¿eh? cabrón que le hiciste a la chica ¿por qué la quemaste? si sentenciaste a Emma Clark a arder es suficiente para matar a una bruja ella tenía que ser purificada tócate los huevos este es Emma Clark era una bruja tío la que dejó morir a la chica esa o algo así con el caballo joder esto se está volviendo interesante por momentos ¿eh? ah mira aquí el fantasma ¿y tú quién eres? el maestro ¿qué quieres decir? Mr. Hammond Tobias ¿tú eres Emma Clark? sí lo recuerdo Calvin Stevens me vio en la verja con las manos sangrientas cuando su esposa fue atrapada o no sé puñetas con el caballo recuerdo volviendo a través de los bosques con Tobias él lloraba y de repente tiró su pistola estaba aterrorizada pero era solo empezó el el tormento o algo así el bruja no tengo ni idea Tobias no sé lo que son los auxilios lo disparó joder mi traducción es mola un montón pero él disparó y no lo mató no sé qué horriblemente entonces yo huí con su cuello y lo estranguló para que no sufriera joder tío entonces se se va a parecer que se se disparó o algo así el Tobias este entonces ella para que no sufriera lo estranguló o algo así vale se ha ido otra vez con él el Tobias ¿dónde tío? ¿dónde? vamos a hablar con este ah no era sangre de conejo joder no me estoy enterando de nada me cago en la leche ahora en la mañana me dijo que la chica había robado un chico no sé qué de la de un caballero de la colonia ¿qué niño fue robado? Clarita Hammons su vecino fue que la vio ya testificó contra ella joder tío ¿esta testificó? Clarita Hammons ¿tú testificaste? Emma Emma robó tu niño yo solamente dije la verdad me perdí mi hijo cuando lo estaba llevando y después Emma vino a trabajar para mí y yo estaba desesperada para concebir otra vez pero Tobias quería mentirme al final ella cogió a Emma y la dejó preñada tócate los huevos no dijiste eso algo de la brujería no pensé que pero Tobias ¿tobias? ¿quién dijo que había sido no sé qué por brujería así así lo había preñados me imagino cuando él se quitó se suicidó algunos dijeron que ella tenía partes de él pero solo joder vale no me estoy enterando de mucho tío no me estoy enterando de mucho inglés no llega para tanto vale ya no nos dice nada vamos a ver si está otra vez el fantasmita este no eh pues ya no nos dicen nada más tío imagino que tendría que encontrar a otro fantasmita al tal Tobias o a Emma que se fue con Tobias así que no sé por qué he dejado esto así voy a hablar con esta a ver si este me dice algo ah nosotros vivimos aquí por un tiempo recuerdo que era un sitio pacífico era un buen hogar para nosotros perucita roja ¿quién eres tú? ¿y quién soy yo? pues bueno voy a buscar a ver si encuentro algún fantasmita más a Tobias o a Emma me imagino uno de estos dos serán así que nos vemos ahora bueno he encontrado esta sombra y este charco de sangre estamos un poquito más arriba del fuerte aquí aquí exactamente y vamos a hablar con él con él a ver quién es bueno examinaremos esto una gran cantidad de sangre en el suelo aquí ah ah la sigo escuchando sus skims que es pesadilla no pesadilla no gritos o algo así no puedo escapar de ellos ¿quién? de Emma tenía que acabarlo rápido pero no pude pero ahí hay que Sprite tío no me acuerdo vale ¿tú eres todavía Hammond? yes tú te festificaste contra Emma hijo de puta recuerdo sus caras cuando vinieron a por ella yo podría verla no podía salvarla si yo lo intenté ahí también podría irme no sé qué quería admitir adulterio vale ¿y ahora qué? me voy otra vez para para aquí a ver si está aquí qué putas está el fantasma este Tobias ¿dónde te han metido? joder no está aquí joder que vueltas más tontas estoy haciendo pues Emma y este se han se han ido ¿eh? ah tu marido te engañaba ¿dónde coño habrán ido tío? al final no me he enterado de aquí ¿quién ha matado a quién tío? lo que te llevaba parecía que era sangre de conejo Emma pero claro vamos a seguir buscando pistas pues hablemos con el capitán Calvin Stevens y aquí nos dice Arity Hammond nunca mencionó la brujería ella no creyó que Emma usara brujería ah pues entonces ella no protestó cuando los otros la acusaron a la chica podría ella haber dicho o haber dicho esto Tobias Hammond solo tostificó contra Emma para salvarse a ese mismo de haber sido apedreado o castigado por adulterio vale podría haber dicho algo antes de que ella fuera ejecutada respondiendo no como un cobarde o otro o algo así vale investigación completa ahí investigaciones uff madre mía vale pues ya sabemos lo que pasó con vale la muerte la muerte de Wenefrid fue un trágico accidente no fue cosa de Emma perfecto que no me dicen nada vamos a hablar con la mujer ¿por qué mentiste a Emma? no porque dejaste morir a Emma recuerdo sus ojos por un momento la congregación la llamé pero no podía escucharme vale entonces las llamas crecieron empezaron a arder o lo que sea vale investigación completa también pues 20 creo que lo vamos a dejar aquí hemos descubierto lo que ha pasado con Emma con la brujería y todo eso que al final no era nada de esto y deberíamos encontrar a Tobías y a Emma donde coño se han ido así que lo que vamos a hacer va a ser yo voy a darme una vueltecita y vuelvo a grabar ahora pero bueno gente me encontró aquí otro totem de estos lo he purificado y me ha dicho que ya toda el área está purificada o algo así así que me parece que no sé si habremos ya acabado con este mapa pero vamos a ir a ver aquí qué es lo que hay porque no escucho nada ¿o sí? estoy petando la X todo el rato pero no ya no escucho nada tíos ¿qué hay aquí? amigo Francis Lavender muerto por injurias luchando con los españoles o con los españoles no sé ahora lo que decía vale hay que ir al este ha sido hoy un capítulo larguito pero ha sido provechoso le hemos dado con todo y lo hemos hecho casi todo oye para una notita Jonas Burkett vi a una chica en los bosques con una máscara y danzando alrededor de una extraña criatura que no era un salvaje pero entonces era más siniestro pues habrá que ir por aquí ¿no? me imagino que aquí habrá que ir de día no me lo ha descubierto me cago en la leche vamos a estoy oyendo algo pero no sé si es por aquí no por aquí esto ya va a ser lo último que la vemos a ver si encuentro lo que estoy escuchando cada vez estoy más cerca pero no veo la mierda por aquí ¿dónde coño estamos? ah aquí es donde hemos encontrado antes al primer fantasma ¿no? ah la sombra esta ah claro antes he visto una calavera mejores de este creo que he encontrado tu calavera ah vale gracias ahora tú puedes descansar ha dado un charm of vigor pues bueno vale ya no escucharon nada más en la oscuridad vale pues ya hemos acabado este mapa señores voy a volver al fuerte tocar la campanita y Emma y el tío que había sido infiel ya no están así que vamos a hablar contigo a ver si tú me dices algo vale le ha hablado un poco de lo que es la brujería ¿qué aprendiste? pues que Tadari Hammer permitió que su sirvienta ardiera como una bruja a causa de que su marido la dejó preñada wow pues muy bien no me dice nada más pues gente capítulo un poquillo larguillo pero ya nos hemos pasado de este mapa así que en el siguiente episodio pues iremos aquí y descubriremos el mapa siguiente a ver qué es lo que hay por ahí a ver si ya nos encontramos con la puta pala tío estoy cansado de buscarla y no encontrarla si os ha gustado como siempre dale like compartid y toda la pesca nos vemos en el siguiente vídeo tío ¡Gracias!